Los objetivos que cumpliremos en esta lección son, uno, escucharemos una conversación y seremos capaces de elegir el tema de esta. Por otro lado, escucharemos una conversación o leeremos un texto y elegiremos la respuesta similar al contenido de estos. También leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de seleccionar el lugar donde introducir una oración. 17번. Min수 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요? 네, 요리하는 걸 좋아해서, 만들어서 먹어요. Sumi 씨는요? 저는 요리를 잘 못해요. 그래서 밖에서 자주 먹어요. Acabamos de escuchar el audio y en este ejercicio lo que tenemos que hacer es encontrar la respuesta similar al contenido de la conversación que acabamos de escuchar. Antes de eso, como siempre, vamos a analizar primero en detalle esta conversación. Tenemos una mujer, un hombre. La mujer dice Min수 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요. Min수, ¿sueles cenar en casa? Bien, vamos a ver. Min수, entonces, 보통 es normalmente, ¿sueles? 저녁을, 저녁 se refiere a la cena y 집에서 먹어요. ¿Cenas en casa? ¿sueles cenar en casa? A lo que Min수 responde, 네, 요리하는 걸 좋아해서, 만들어서 먹어요. Sumi 씨는요? Sí, me gusta cocinar, así que me hago la cena y la como. ¿Y tú? Bien, vemos que está traducido bastante literal. Esto es positivo porque nos va a ayudar a analizar cada parte. Veamos, dice, sí, 요리하는 걸 좋아해서, me gusta cocinar y por eso, 만들어서 먹어요. Me hago la cena, ya estábamos hablando de la cena, ¿no? Se hace la comida, se hace la cena y lo come. En otras palabras, sí, ceno en casa porque me gusta cocinar. ¿Y tú? Sumi, y Sumi responde, 저는 요리를 잘 못해요, 그래서 밖에서 자주 먹어요. Yo no cocino bien, por eso como fuera frecuentemente, dice, 저는 yo 요리를 잘 못해요. No sé cocinar, no puedo cocinar bien, 그래서, por eso, 밖에서, afuera, 자주 먹어요. Suelo comer afuera, suelo comer fuera de casa, normalmente, frecuentemente. Bien, esta es la conversación. Si lo resumimos, tenemos a dos protagonistas, un hombre, una mujer. La mujer le pregunta al hombre si suele cenar en casa, ¿verdad? Y el hombre le dice que sí, ¿por qué? Porque le gusta cocinar y le hace la misma pregunta a la mujer. Sin embargo, la mujer ofrece una respuesta diferente. Dice que ella no puede cocinar, no sabe cocinar, por eso suele comer frecuentemente fuera de casa. Tenemos que buscar la respuesta similar, así que vamos a ver qué opciones nos ofrece. La primera dice, yo자는 요리를 잘합니다. La mujer cocina bien. La mujer, yo자는 요리를 잘합니다. Cocina bien. Bueno, esta opción sería incorrecta, ¿verdad? Porque nos está diciendo que ella no sabe cocinar, no puede cocinar, y que por eso, pues, frecuentemente come fuera de casa. ¿La descartamos? La opción dos dice, yo자는 요리를 자주합니다. La mujer cocina a menudo. Yo자는 es la mujer, 요리를 자주합니다. 자주 significa frecuentemente. Por tanto, la mujer cocina a menudo. También es incorrecto, ¿verdad? Al contrario, suele comer fuera de casa. Opción tres, nam자는 요즘 밥을 잘 못 먹습니다. El hombre no puede comer mucho últimamente. Nam자는 es el hombre, 요즘 es recientemente, y 밥을 잘 못 먹습니다. No puede comer bien recientemente. Bueno, esto es algo que, pues, como no pertenece a la conversación. Y vamos a ver la última opción, la opción cuatro, que dice, nam자는 보통 집에서 저녁을 먹습니다. El hombre suele cenar en casa. Nam자는 es el hombre, 보통 es normalmente, o suele. 저녁을 먹습니다. Suele cenar, ¿dónde? 집에서, en casa. El hombre suele cenar en casa. Esta opción es correcta, ¿verdad? Ya sabemos que la mujer le pregunta, ¿suele cenar en casa? Y el hombre dice que sí, ¿por qué? Dice que sí. ¿Por qué? Porque le gusta cocinar. Por tanto, podemos decir que la respuesta similar al contenido de la conversación sería la opción número cuatro. El hombre suele cocinar en casa. 18. 저 어머니 선물을 좀 사려고 하는데요. ¿Y ti 셔츠는 어떠세요? 예쁘네요. 그걸로 주세요. 얼마예요? 3만 원입니다. Acabamos de escuchar el audio. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos que encontrar la respuesta que se asemeje con el contenido de la conversación. Dice lo siguiente. Hay un hombre y una mujer, el hombre dice, 저 어머니 선물을 좀 사려고 하는데요. Querría comprarle un regalo a mi madre. 저 어머니 선물 es un regalo para la madre. 좀 사려고 하는데요. Me gustaría, querría comprarle un regalo a mi madre. La mujer dice, 이 티셔츠는 어떠세요? ¿Qué le parece esta camiseta? Esta es 이 티셔츠, camiseta, 어떠세요? ¿Qué le parece esta camiseta? El hombre dice, 예�ine요. 그걸로 주세요. 얼마예요? Es bonita. Me la llevo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? 예�ine요. Es bonita. 그걸로 주세요. Me la llevo. Deme esa. Y dice luego, 얼마예요? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? La mujer dice, 삼 만 원입니다. Son 30.000 원es. Muy bien, aquí tenemos la conversación y cuatro opciones. Tenemos que elegir la opción similar al contenido de la conversación. La opción uno dice, 요잔은 오셀 yibo 받습니다. La mujer se probó la ropa. La mujer, 요잔은, 오셀 yibo 받습니다. Yibo 받습니다. Significa que se la probó. El qué? La ropa. La mujer se probó la ropa. Bueno, esta opción la descartamos completamente. Vemos que podemos decir que la conversación es entre un hombre que quiere comprar un regalo para su madre y la dependienta. Y el hombre, pues, le pide consejo, ¿no? Me gustaría comprarle un regalo a mi madre. Y la mujer le dice, pues, ¿qué le parece esta camiseta? Y el hombre, pues, le convence muy rápido. Le dice, sí, pues, deme esa. Y le dice el precio. Por tanto, en ningún momento parece como que la mujer se haya puesto esa camiseta. La opción 2 dice, 남자는 3만 원을 받았습니다. El hombre recibió 30.000 wones. 남자는 es el hombre. 3만 원 son los 30.000 wones 받았습니다. También es incorrecto, ¿no? Es la mujer. La mujer es la que recibe los 30.000 wones, que es el precio de la camiseta. Continuamos con la opción 3. 남자는 Y luego está, T-shirt sur el sarioko hamnida. Quiere comprar la camiseta. Esta opción es correcta, ¿verdad? El hombre, pues, como ya vemos, cuando ve la camiseta que le muestra a la mujer, dice, me la llevo. Deme esa, ¿no? Por tanto, quiere comprarla. La opción 3 sería la opción correcta. Pero, aún así, veamos la opción 4, que dice, Yo janen 남자에게 son murulhamnida. La mujer da un regalo al hombre. Yo janen es la mujer. 남자에게 al hombre son murulhamnida. Le da un regalo. Le hace un regalo. Incorrecto, ¿verdad? En ningún momento la mujer le hace un regalo al hombre. Están en una tienda y la mujer le vende la camiseta. Por tanto, podemos concluir que la opción correcta en este ejercicio es la opción número 3. el hombre quiere comprar la camiseta. 19번 수미 씨, 어제는 왜 학교에 안 왔어요? 몸이 안 좋아서 집에 있었어요. 그랬어요? 지금은 괜찮아요? 네, 푹 쉬어서 이제 괜찮아요. Acabamos de escuchar el audio igual que en el ejercicio anterior. Aquí también tenemos que elegir la opción que se asemeje con el contenido de la conversación. Y como siempre, vamos a ver en detalle el contenido de esta. Tenemos a un hombre y una mujer. El hombre dice sumi sí ¿por qué no viniste ayer a la escuela? bien, tenemos sumi 어제, 어제, ayer ¿por qué? 학교에 ¿por qué no viniste a la escuela ayer? Y sumi dice 몸이 안 좋아서 집에 있었어요. Me quedé en casa porque me encontraba mal. 몸이 안 좋다 es encontrarse mal. Y 몸이 안 좋아서 es como me encontraba mal 집에 있었어요 estaba en casa en otras palabras me quedé en casa. 그랬어요 así 지금은 괜찮아요 ¿estás ahora mejor? 그랬어요 así 지금은 ahora 괜찮아요 ¿estás ahora bien? ¿estás ahora mejor? Y la mujer sumi dice 네 복지어서 이제 괜찮아요 sí descansé mucho y ya estoy bien 네 sí 복지어서 복지다 es descansar muchísimo hasta que se te va todo el cansancio y por eso 이제 ya 괜찮아요 ya estoy bien ya estoy bien muy bien aquí tenemos la conversación y tenemos cuatro diferentes opciones resumiendo esto el hombre le pregunta sumi ¿por qué no viniste ayer a la escuela? y sumi dice que se encontraba mal a lo que el hombre le dice y ahora estás bien ahora ya estás mejor y sumi dice que sí que ya se encuentra bien porque descansó mucho pues veamos qué opción de las cuatro que nos ofrecen es la similar al contenido de esta conversación la opción número uno dice 남자는 오늘 el 집에서 el hombre descansa hoy en casa el hombre descansa hoy en casa el hombre descansa hoy en casa como apuda es doler literalmente pero cuando dices apayo es estoy enfermo no me encuentro bien también incorrecto ¿verdad? quien estaba mal es la chica continuamos estamos buscando la respuesta similar al contenido de la conversación la opción tres dice la mujer se encuentra mal hoy incorrecto también porque fue ayer estábamos hablando de ayer ¿por qué no viniste a la escuela? porque me encontraba mal hoy ya está en la escuela y se encuentra mejor por tanto la descartamos y veamos la última opción la cuatro dice la mujer no fue ayer a la escuela esta opción es correcta ¿verdad? ayer se encontraba mal y no fue a la escuela por tanto podemos concluir que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción número cuatro la mujer no fue ayer a la escuela 20번 민수씨 회의 준비 다 했어요? 네 조금 전에 다 했습니다 그럼 지금 회의 시작할까요? 네 회의실로 가겠습니다 acabamos de escuchar el audio igual que en los ejercicios anteriores aquí también tenemos que elegir la respuesta similar al contenido de la conversación y para ello veamos la conversación en detalle tenemos a una mujer y a un hombre dice 민수씨 hei hei 준비 hei 준비 다 했어요? 민수 has preparado todo para la reunión? 민수 hei 준비 la preparación para la reunión 다 했어요? has preparado todo para la reunión? 민수 responde 네 조금 전에 다 했습니다 sí acabé hace un rato sí lo hice todo hace un rato sí 조금 전에 hace un rato hace poco 다 했습니다 lo hice todo hace un rato es decir acabé la preparación lo acabé hace un rato la mujer dice 그럼 지금 hei 시작할까요? entonces ¿qué tal si empezamos la reunión ahora? 그럼 entonces 지금 ahora hei es la reunión 시작할까요? entonces ¿qué tal si comenzamos la reunión ahora? y 민수 dice 네 hei shill lo 가겠습니다 sí voy a la sala de reuniones sí hei shill es la sala de reuniones hei shill lo 가겠습니다 pues voy a la sala de reuniones tenemos aquí esta conversación tenemos que encontrar la respuesta similar al contenido de esta y ya sabemos hay una mujer un hombre la mujer pregunta ¿no? le dice 민수 que es como se llama él ya has acabado todos los preparativos para la reunión y él dice sí los acabé todo ya finalicé toda la preparación hace un rato y la mujer le pregunta entonces comenzamos ya la reunión ya y el hombre dice pues sí me voy ahora mismo a la sala de reuniones veamos qué opciones nos ofrecen uno el hombre no puede ir a la reunión el hombre a la reunión no puede ir a la reunión bueno incorrecto porque ya está diciendo que se va a la sala de las reuniones descartada por tanto la opción uno veamos la opción dos dice la mujer va a hacer la reunión tarde yo ya no es la mujer yo ya no es la mujer hey es la reunión es tarde va a hacer la reunión tarde no verdad en ningún momento dice que vaya a hacer la reunión tarde de hecho es posible que podamos decir que la va a hacer más temprano porque después de confirmar con minsu que está ya todo preparado le dice pues empezamos ya por tanto descartamos también la opción dos la opción tres dice 남자는 지금부터 회의 준비를 할 겁니다 o 회의 준비를 합니다 dice el hombre va a preparar la reunión a partir de ahora 남자는 el hombre 지금부터 a partir de ahora 회의 준비 la preparación para la reunión 합니다 el hombre va a preparar la reunión a partir de ahora ya la ha preparado ¿verdad? dice lo preparé todo hace un rato por tanto lo descartamos y la opción cuatro nos dice la mujer va a hacer una reunión con el hombre junto con el hombre va a hacer una reunión correcto ¿verdad? los dos van a estar en la reunión no sabemos si va a haber más personas si no pero van a tener una reunión juntos por tanto la opción número cuatro es la opción correcta la mujer va a hacer una reunión con el hombre 21번 21번 con el hombre con el hombre con el hombre con el hombre ¡Qué bueno haber venido a un museo después de tanto tiempo! ¡Gracias por acompañarme! ¡Orenmane! Es después de un tiempo, después de un largo tiempo. Es un museo de arte, porque es arte, de pintura. ¡Qué bueno! ¡Me alegro haber venido a un museo después de tanto tiempo! ¡Gracias por venir conmigo! ¡Gracias por acompañarme! El hombre dice, ¡De nada! ¡O no es nada! ¡Yo también quería venir! Algo que la mujer dice, ¡Gronde! ¿Hoksi 그림을 배운 적이 있어요? ¡Grim을 잘 아는 것 같았어요! Pero por casualidad, ¿has aprendido alguna vez pintura? Parece que sabes mucho de pintura. ¡Gronde! Pero, ¡hoksi por casualidad! ¡Grim! ¡Grim! puede significar un cuadro, un dibujo, o en este caso pintura, algo más genérico acerca de la pintura. ¿Has aprendido alguna vez pintura? Y continúa diciendo, ¡Grim을 잘 아는 것 같았어요! Parece, parece, ¡gok 같았어요! Parece que sabes bien acerca de, sabes bien, sabes pintura. Parece que lo has estudiado, ¿no? El hombre dice, ¡Año! ¡No! ¡No he aprendido pintura! ¡Grim을 좋아해서! ¡Pyong sué 많이 봐요! Me gustan los cuadros, así que suelo mirar muchos. Ya sabemos que en ocasiones las traducciones pueden ser muy literales, pero esto ahora mismo es un plus para nosotros, porque nos va a ayudar a analizar mejor cada parte. Dice, ¡Año! ¡No! ¡Grim을 좋아해서! ¡Es que me gusta la pintura! Y ¡Pyong sué! ¡Pyong sué! Quiere decir, en la vida diaria. ¡Pyong sué! ¡Mani 봐요! Suelo mirar muchos cuadros en la vida, o muchos dibujos en la vida diaria, normalmente. Muy bien, aquí tenemos la conversación. Bueno, vemos que hay una mujer, un hombre, han ido a un museo, hace mucho que no, sobre todo la mujer hace mucho que no, desde que no va al museo y está contenta, y le pregunta al hombre, ¿no? ¿Has aprendido pintura? Y el hombre le dice que no, pero que le gustan mucho, le gustan los cuadros, por tanto, pues suele mirarlos frecuentemente, en su vida diaria, y por eso, como que tiene buen ojo, conoce bastante. Veamos qué opción encaja con el contenido de esta conversación. La opción número uno dice, ¡Namja-nen! ¡Kurimul! ¡Beyu-gui-sumida! El hombre está aprendiendo pintura. ¡Namja-nen! Es el hombre, ¡Kurim! Es pintura, en este caso, y ¡Beyu-gui-sumida! El hombre está aprendiendo pintura. Incorrecto, ¿verdad? Ya vemos que ella le pregunta, ¿Has aprendido pintura? Y el hombre dice, ¡No! Por tanto, descartamos esta opción. Veamos la opción dos. ¡Yo-ja-nen! ¡Yo-jen! ¡Misul-guan-e! ¡Ja-ju! ¡Gam-ni-da! Recientemente, la mujer va con frecuencia a museos. ¡Yo-ja-nen! La mujer, recientemente, ¡Yo-jum! ¡Misul-guan-e! ¡Ja-ju-guan-ni-da! ¡Ja-ju! Es frecuentemente, frecuentemente va a museos. Incorrecto también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí nos dice que ¡O-ren-man-e! O sea, hacía tiempo para ella que no iba a un museo. Descartamos la opción dos. Opción tres, ¡Nam-ja-nen! ¡Gurim-ponen-gos-el! ¡Ju-wa-ham-ni-da! Al hombre le gusta mirar cuadros. ¡Nam-ja-nen al hombre! ¡Gurim! Son los cuadros. ¡Gurim-ponen-gos-el! Es mirar cuadros. ¡Ju-wa-ham-ni-da! ¡Le gusta! Al hombre le gusta mirar cuadros. Esta opción es correcta, ¿verdad? Nos lo dice aquí, que, pues sí, él tiene conocimientos de pintura, porque, pues, mira los cuadros, mira diferentes dibujos con frecuencia. Por tanto, la opción tres es la opción correcta, pero veamos la opción cuatro también. La mujer está yendo ahora al museo. ¡Yo-ja-nen! Es la mujer, 지금, ahora, misurgane, ¡Ga-go-i-sum-ida! Está yendo al museo. Incorrecto, ¿verdad? Está en ja en el museo. Está en ja en el museo. Porque dice, ¡Ay, qué bien haber venido al museo después de tanto tiempo! Nos da la sensación de que está ahora mismo en el museo, no que esté yendo. Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta a este ejercicio es la opción tres. Al hombre le gusta mirar cuadros. Tenemos tres expresiones. La primera dice, ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Estoy en casa. Y por último, que lo ju-seo. Me-je-vo-ese o Deme-ese. Comenzamos ahora con los ejercicios de comprensión lectora. Tenemos aquí el siguiente texto. Tenemos que contestar a las diferentes preguntas que nos propongan, pero primero analicémoslo en detalle. Dice así, Soltán en el azúcar se usa para dar sabor dulce. Soltán es el azúcar. Soltán es el azúcar y Danmat es sabor dulce. Danmat es el nel te. Cuando quieres sacar, Neda es sacar, cuando quieres dar sabor dulce en otras palabras, Sayungamnida se usa. Conclusión. El azúcar se usa para dar sabor dulce. Continuamos. También se usa cuando quieres que dure más la comida. Omsig es la comida. Omsig es la comida. Y Oremokosipulte. Cuando quieres que comer la comida con más tiempo, para decirlo de un modo literal, Sayungamnida también se usa. Es decir, también se usa cuando quieres que dure más la comida. Pero el azúcar no se usa solo para cocinar. Pero el azúcar solo para cocinar no se usa. Es decir, Pero el azúcar no se usa solo para cocinar. Si pones azúcar con agua en el florero, la flor durará más. O una jarrita que tengas para meter la flor. Si metes, introduces azúcar, Junto con agua. Cochil ore polsissimida. Podrás ver por mucho tiempo la flor. Es decir, Si pones azúcar con agua en el florero, la flor durará más. Oselpalte. Soltangul noumion. Hayan색 osi 더 kékiptejigu. Soltang과 lemon을 같이 noumion. Osi budurawo jimida. Si pones azúcar cuando lavas la ropa, la ropa blanca se limpia más. Y si pones azúcar con limón, la ropa se pone suave. O se vuelve suave. Bien, dice Oselpalte. Cuando lavas la ropa. Soltangul noumion. Es decir, Si introduces azúcar cuando lavas la ropa, Hayan색 osi La ropa blanca 더 más kékiptejigu. La ropa blanca se limpia más. Y Si soltang과 lemon을 같이 noumion. Si introduces limón y azúcar juntos, osi pudurawo jimida. La ropa se volverá más suave. Yo-ri-han-fu-e Son-을 No sabemos qué. Cob-을 Tak-을-te 사용할 수도 있습니다. También puedes utilizarlo después de cocinar cuando te No sabemos qué. Lavas los vasos. Bueno, vamos a ver. Yo-ri-han-fu-e Después de comer. No sabemos el qué. Las manos. Y Cuando lavas los vasos. Cob-을 Tak-ta Lavar los vasos. Cob-을 Tak-을-te Cuando lavas los vasos, no sabemos el qué. Las manos. Sayon-을 Sudo-i Sem-ida También se puede utilizar. Es decir, También puedes utilizar el azúcar después de cocinar cuando Te No sé qué. Lavas los vasos. La primera pregunta es que nos hacen es que seleccionemos la palabra más adecuada o la opción más adecuada que introducir en este paréntesis. Nos dan cuatro opciones. 시-소-소 Lavas las manos porque ya sabemos que se está refiriendo a las manos, ¿sí? Sub-을 Y no sabemos el qué. Va a ser un verbo seguro. Y se está refiriendo a las manos. Por tanto, Lavas las manos. Si-Chi-man Lavas las manos Pero Si-Kona Lavas las manos O Ya sabes que esto lo usamos cuando tenemos dos opciones. O Cuatro Shin-de Para lavarte las manos. Bien, vamos a ver esta frase en detalle. Hemos visto que nos está hablando de los diferentes usos del azúcar. Nos ha dicho muchísimos usos del azúcar. Y aquí tenemos el último. Y-Orihan fue después de cocinar. Cuando te lavas las manos o lavas los vasos también puedes usarlo. Es decir, también puedes usar el azúcar cuando te lavas las manos o lavas los vasos después de cocinar. Por tanto, la opción más natural sería la opción número tres. Y-Orihan fue Son-ul Shik-Kona Kob-ul Tak-gul-te Sayon-al-sudo Is-Sum-ida Continuamos. Ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto. Este texto veamos nos está hablando del azúcar y sobre todo de los diferentes usos del azúcar. El azúcar no solamente se usa para dar un sabor dulce a la comida sino que también nos ha hablado de que se usa para poder conservar más tiempo la comida. También se usa para hacer que una flor también dure más tiempo viva. También se usa para lavar la ropa blanca para hacer que la ropa se vuelva más suave si también lo mezclas con limón y para lavarte las manos o los vasos el cup. Bueno, estos son los usos del azúcar que nos han dicho y ahora vamos a ver cuál es la opción similar al contenido del texto. La opción uno dice Soltán-ul no un um-sig-en 빨리 mogoya ham-nida Hay que comer rápido la comida o las comidas en las que se añadió azúcar. Muy bien, vamos a ver Soltán-ul no un um-sig-en La comida en la que has introducido azúcar hay que comerla rápido. Bien, esto es incorrecto, ¿verdad? Porque nos dice que cuando quieres que la comida te dure tiempo debes introducir azúcar o puedes utilizar el azúcar para eso. Por tanto, es precisamente lo contrario. Descartamos la opción número uno. Veamos la opción dos. Kut-pyeong-e vive más tiempo. Bien, esto es correcto, ¿verdad? Nos lo dijeron de otra forma diferente. Dice si en el florero el kut-pyeong-e introduces azúcar en el agua, kut-se o-re-pol-suit-sum-ida. Puedes ver la flor durante mucho tiempo. En otras palabras, la flor vive más tiempo, ¿no? Por tanto, la respuesta dos es correcta. Pero veamos el resto de opciones. La opción tres dice No es bueno poner azúcar cuando lavas ropa blanca. Hayan 옷 es ropa blanca y Hayan 옷 el palte cuando lavas ropa blanca si introduces azúcar, es decir, si introduces azúcar cuando lavas la ropa blanca chuch-chan-sum-ida. No es bueno. En conclusión, no es bueno poner azúcar o usar azúcar cuando lavas la ropa blanca. Esto es incorrecto, ¿verdad? Porque se dice cuando lavas la ropa si introduces azúcar la ropa blanca se limpia más. Por tanto, la opción tres es incorrecta. Veamos la opción cuatro. Palte al té de mon qua sol tang el ham kesem-ian andu-em-ida. No debes usar limón y azúcar cuando lavas la ropa. Pal lealtés cuando lavas la ropa y no debes es andu-em-ida. No debes usar azúcar y limón ham-ke juntos. También es incorrecto, ¿verdad? Aquí nos han dicho de que si usamos el azúcar y el limón juntos, ¿qué ocurre con la ropa? o si pudura la ropa se vuelve más suave. Por tanto, la opción cuatro también es incorrecta. En conclusión, la respuesta similar al contenido de la conversación es la opción número dos. Si pones azúcar en el florero, la flor vive más tiempo. Continuamos, tenemos otro texto. De nuevo vamos a tener que responder a las preguntas, pero antes de eso vamos a leer con detenimiento y analizar cada parte del texto. Dice así, Vamos a ver en qué consiste este 돌. En el 돌 hacen un evento especial donde el niño agarra un objeto. En el 돌 vemos que hacen un evento especial, ¿verdad? Hacen un evento especial en el que el niño agarra un objeto. Mul es un objeto y Mul con el 잡 da es que el niño agarra un objeto. Continúa diciendo así, piensan piensan que si el niño agarra un balón se convertirá en un futbolista y si agarra un micrófono se convertirá en un artista. Bien, dice Aiga Si el niño agarra una pelota se convierte en un deportista y y Maik se agarra un micrófono Yonein es un artista o alguien célebre famoso Yonein piensan que se convertirá en un artista si agarra el micrófono o en un deportista si agarra una pelota. Continuamos Un lápiz simboliza a un profesor y el dinero a una persona rica Un lápiz es el lápiz ¿no? un lápizero 선생님 profesor y el dinero rica rica una persona rica significa ¿no? Por tanto si agarra un lápizero significa que se convierte en profesor y si agarra dinero pues que se va a convertir en alguien rico Y continúa así Esta ya es la última frase dice No sabemos qué Tenemos el paréntesis de los objetos que ponen frente a los niños En todos ellos se incluye el deseo de la felicidad y la salud del niño Bueno esto aparece así para que su traducción sea más natural Vamos a ver cada parte No sabemos qué Y esto es Enfrente del niño Nota Los objetos que se colocan enfrente del niño Modu En todos ellos Incluyen un corazón que piensa en la felicidad y en la salud del niño Ok Tenemos este texto de nuevo Nos está hablando del primer cumpleaños del niño Se denomina tol en Corea y hacen un evento especial en el que el niño tiene que agarrar un objeto y cada objeto tiene un significado diferente pero agarre el objeto que agarre Todos los significados incluyen el deseo de que ese niño sea feliz y sea sano Ok Así que vamos a ver la palabra más adecuada que añadir aquí Debido a la diferencia entre el coreano y el español vamos a tener que analizarlo con más detenimiento para poder entenderlo bien La primera opción dice El significado es diferente pero Es decir El significado de los objetos que se colocan ante el niño es diferente pero todos ellos piensan en la salud y en la felicidad del niño Dos El color de los objetos que se colocan ante el niño es diferente pero todos ellos piensan o incluyen no un deseo de que ese niño sea sano y feliz Continuamos con la opción tres La forma de los objetos que se colocan ante el niño es especial pero y cuatro Punikinen Piste Tajiman La impresión o el ambiente la forma de los objetos que se colocan ante el niño es parecida pero Bueno de todas estas opciones tenemos que analizar bien esta frase ¿no? La que y analizando el contenido del texto ¿no? Que cada objeto tiene un significado diferente La opción correcta sería la opción número uno ¿no? Aquí hemos hablado cada objeto tiene un significado diferente Si agarra una bola una pelota perdón es un deportista Si agarra el micrófono es un artista un cantante Luego Si agarra un lapicero un profesor Si agarra dinero alguien rico O sea que el significado de los objetos que colocan ante el niño es diferente pero todos ellos todos esos objetos tienen algo en común y es que todos desean la salud y la felicidad del niño Por tanto la opción correcta para esta pregunta es la opción número uno Y continuamos porque ahora tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto Como la acabamos de analizar en profundidad vamos directamente con las opciones La opción uno dice una pelota significa que será rico una pelota una pelota y significa que se convertirá en alguien rico una persona rica Bueno incorrecto vemos que la pelota significa que se convertirá en un deportista Continuamos Es bueno que el niño agarre muchos objetos Si el niño agarra muchos objetos es mejor Es mucho mejor que el niño agarre muchos objetos Esto también es incorrecto porque nos está hablando que parece como que el niño agarra un objeto solo Si agarra una pelota es deportista Si agarra un micrófono es artista es decir está agarrando un objeto y debido a ello se concluye con la profesión o el futuro que pueda tener ese niño cuando crezca Por tanto esta opción la vamos a descartar y vamos a continuar viendo si hay una opción que nos convenzca más Opción 3 dice El evento de agarrar un objeto lo hacen en el primer cumpleaños El evento de agarrar un objeto se realiza en el primer cumpleaños Bueno esto es claramente correcto ¿verdad? Hemos visto que en el se realiza el que es en otras palabras el evento donde el niño agarra un objeto Por tanto la opción 3 es correctísima Aún así veamos la opción 4 dice Michael el chabumion Sonse ni mi duelgo sirago senga kamida Se agarra un micrófono piensan que se convertirá en un profesor Michael el chabumion Se agarra un micrófono Sonse ni mi duelgo sirago senga kamida piensan que se convertirá en un profesor Bueno esto es incorrecto porque ya vimos que si agarra el micrófono piensan que se convierte en un artista Así que podemos concluir que la opción similar al contenido del texto es la opción número 3 que dice así El evento de agarrar un objeto lo hacen en el primer cumpleaños Vamos a ver tenemos otro texto Aquí también vamos a tener que responder a diferentes preguntas pero antes de ello y como siempre primero de todo vamos a analizar este texto en profundidad Dice así Vivo en el extranjero por el trabajo Yo debido al trabajo vivo en el extranjero 여기는 언제나 여름 입니다 Aquí siempre es verano Aquí 여기는 언제나 siempre 여름 입니다 Siempre es verano 저와 아이들은 한국의 no sabemos qué Mis hijos y yo no sabemos qué de Corea 특히 예쁜 꽃이 pienen 봄 과 단품 을 볼 수 있는 가을 그립습니다 Sobre todo echamos de menos las flores bonitas que florecen en primavera y el follaje que podemos ver en otoño 특히 especialmente sobre todo 예쁜 꽃이 pienen 봄 la primavera donde florecen flores bonitas y el otoño donde pues se puede ver el follaje de las el cambio de color de todos los árboles en rojo amarillo marrón e kripsnida lo echa de menos es decir sobre todo echamos de menos las flores bonitas que florecen en primavera y el follaje que podemos ver en otoño está echando de menos las estaciones de Corea entre ellas sobre todo la primavera y el otoño continúa dice grande la primavera es un dibujo pintado con las cuatro estaciones de nuestra tierra natal aboji ga kripsn kohiang e sagejol kripsnida era un dibujo con kohiang e sagejol con las cuatro estaciones de la tierra natal el kohiang el kohiang es una palabra muy usada por los coreanos se refiere a la tierra natal ya sea el país el pueblo donde has nacido o la ciudad donde has nacido lo incluye todo por tanto era un dibujo con las cuatro estaciones de mi tierra natal pintado por mi padre y concluye así kohiang e sagejol el kohiang e sagejol sonmure chushin aboji ga kohiang osumida me sentí agradecida a mi padre que nos regaló el dibujo de las cuatro estaciones de nuestra tierra natal por tanto kohiang e sagejol sonmure chushin aboji ga kohiang osumida le di las gracias me sentí agradecida aquí en mi padre ¿por qué? pues por el dibujo que nos ha dado que nos regaló con las cuatro estaciones de su tierra natal de Corea del Sur muy bien aquí tenemos el texto vemos que está hablando de una persona que vive con su familia en el extranjero por cuestiones de trabajo y en ese lugar en el que vive siempre es verano claro esto hace que ella y sus hijos echen de menos las estaciones de Corea sobre todo la primavera donde florecen las flores y el otoño donde puedes ver el cambio de color de las flores ¿no? su padre le ha enviado un regalo un paquete desde Corea y en ese paquete había un dibujo que él mismo había pintado con las cuatro estaciones bueno de Corea con las estaciones de Corea y pues ella se sintió muy agradecida ¿no? le gustó mucho ese regalo porque podemos ver que es lo que más echa de menos de su país ¿no? muy bien vamos a ver entonces cuál es la palabra más adecuada que introducir ahí como ya hemos analizado el texto vamos primero a leer las cuatro opciones dice así la número uno nos preocupamos por el trabajo dos es la vida cotidiana nos hemos olvidado de la vida cotidiana hemos olvidado la vida cotidiana hablamos con frecuencia con los amigos yollakada es hablar de escribirse llamarse con frecuencia con los amigos y cuatro pensamos mucho en las cuatro estaciones viene del hanja cuatro y queyol son las estaciones las cuatro estaciones pensamos mucho en las cuatro estaciones muy bien vamos a ver cada frase aunque supongo que ya tendremos una idea clara de cuál va a ser la respuesta nos dice que en el lugar en el que está siempre es verano y que yo y mis hijos echamos de menos o pensamos mucho en las cuatro estaciones y esta respuesta es la correcta ¿por qué? porque luego desarrolla esta idea ¿cómo? dice pues sobre todo la primavera con las flores que florecen y el invierno o sea el otoño con el cambio de color de las hojas y luego habla de la agradecida que se siente de haber recibido un dibujo de su padre con las cuatro estaciones de Corea por tanto encaja a la perfección aquí siempre es verano por eso mis hijos y yo siempre pensamos mucho en las cuatro estaciones de Corea continuamos resolviendo más problemas el siguiente tenemos que elegir la respuesta similar al contenido del texto y vamos a ir ya directamente con las opciones la primera dice mi padre me manda con frecuencia dibujos de las cuatro estaciones mi padre con frecuencia es un dibujo de las cuatro estaciones esto lo vamos a descartar porque a ver si hoy ha recibido un paquete y en el paquete venía un dibujo pintado por él de las cuatro estaciones de Corea pero en ningún momento nos ha dicho que él le mande con frecuencia dibujos de las cuatro estaciones por tanto vamos a dejarla apartada prácticamente yo la descartaría pero como siempre lo importante es chequear todas las opciones la opción dos dice son bonitas las flores y el follaje otoñal del lugar donde vivo el lugar donde yo vivo esto va a ser importante y arrundo de abstenidad es bello el follaje y las flores del lugar donde yo vivo bueno esta opción la descartamos ¿verdad? porque el lugar donde ella vive siempre es verano por tanto no hay follaje otoñal y pues tampoco tienen lo que es una primavera como ella lo conoce de la primavera coreana continuemos opción tres 저는 아버지와 이곳에서 함께 살고 싶습니다 quiero vivir en este lugar con mi padre 저는 yo 아버지와 con mi padre 이곳에서 en este lugar 함께 살고 싶습니다 quiero vivir en este lugar con mi padre bueno vamos a descartarla también porque en ningún momento del texto nos ha dicho eso de hecho lo que nos habla es también de la agradecida que se siente por el regalo que le ha dado su papá veamos la última opción la opción cuatro dice 저는 esta opción encaja mucho mejor que el resto de opciones ¿verdad? ella se siente muy agradecida a su padre por el dibujo que le ha hecho por el dibujo que le ha mandado con las cuatro estaciones de Corea que es justo lo que ella más echa de menos y seguro que su padre la ha pintado con mucho cariño para pues que aunque sea a través del dibujo pues pueda sentirlas por tanto esto dicho en otras palabras es que ella sintió el amor de su padre al recibir ese paquete conclusión la respuesta correcta para este ejercicio sería la opción número cuatro tenemos dos expresiones kaori kuripsnida hecho de menos el otoño y komabosnida me sentí agradecido o me sentí agradecida tenemos dos más la siguiente es tul irakohamnida se llama tul y la última es tul go sirakohsenakamnida piensan que se convertirá en acabamos de terminar la lección os felicito por vuestro trabajo y ahora os voy a dar unos cuantos consejos tanto para la comprensión auditiva como para la comprensión lectora que os van a servir de ayuda tanto para el día del examen como para cuando practiquéis en vuestras casas primero de todo para la comprensión auditiva os recomiendo que leáis bien la pregunta e identifiquéis que nos piden subrayar el objetivo del ejercicio va a ser algo muy importante saber bien que nos pide ese enunciado y tenerlo muy claro cuando practiquéis en vuestra casa os pido que os recomiendo que escuchéis dos veces el audio igual que el día del examen y por último que anotéis palabras o frases cortas relevantes de ese audio para la comprensión lectora os recomiendo que leáis bien la pregunta y a su vez que identifiquéis bien que nos están pidiendo por tanto subrayar el objetivo del ejercicio es muy importante tener muy claro qué nos pide ese enunciado por otro lado os recomiendo que leáis el texto varias veces con el enunciado muy claro en vuestra mente sabiendo qué os piden en cada momento y por último que a lo largo del texto subrayéis palabras o frases cortas relevantes subrayéis 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 ¡Gracias!